Bueno, muy buenos días. Yo soy el agrónomo Pablo Pérez, propietario de Injertía Manasés. Y hoy queremos hablar un poco sobre de dónde nosotros sacamos el material para injertar. Como todos sabemos, el injerto consta de dos partes. Este es el patrón, una semilla que se siembra y de ahí obtenemos un árbol y sobre ese árbol, que conocemos como el patrón, injertamos una vareta o una rama. Es bien importante que estas varas, estas varetas, estas ramas que nosotros utilizamos provengan de un material de buenas variedades. Provengan de un material sano, libre de plaga, bien cuidado, ¿verdad? Porque de eso va a depender el buen pegue de estos injertos. En el caso de nosotros, aparte de tener una colección, ¿verdad? En la finca, sembrado en la tierra de distintas variedades, hemos optado por levantar una colección. Nosotros le llamamos un germoplasma, ¿verdad? Un germoplasma, ¿verdad? Que equivale a la genética. Genética de distintas variedades, de distintas especies, ¿verdad? Con el único fin, ¿verdad? De nosotros obtener varetas óptimas, varetas de variedades probadas, varetas donde sepamos, ¿verdad? Que están libres de plaga, libres de enfermedades. Y así podamos tener, ¿verdad? Unos árboles injertados de alta calidad. Y aparte, ¿verdad? De obtener las varetas de esta colección, un germoplasma. También lo que queremos es preservar. Preservar estas variedades, ¿verdad? Sabemos que con el tiempo siguen saliendo variedades nuevas. Y muchas veces variedades de mucho valor, ¿verdad? Se van perdiendo, ¿verdad? Y simplemente lo que nosotros nos estamos dando con este germoplasma que estamos levantando es también preservar estas variedades, ¿verdad? Y nosotros estamos utilizando tiestos de 10 a 15 galones con un buen sustrato, ¿verdad? Donde aporte topsoil, composta, arenón, que sea un sustrato bastante balanceado, ¿verdad? Con el fin de que este germoplasma, ¿verdad? O esta colección esté en óptimo crecimiento. Aparte de que ya para el huracán María nosotros tuvimos la experiencia que todas las colecciones que teníamos sembradas en la finca se perdieron, ¿verdad? Por el viento, por la lluvia y quisimos levantar, ¿verdad? Esta colección donde también es algo que podemos guardar, podemos mover estos tiestos y guardarlos, ¿verdad? Contra el ataque de algún huracán, algún fenómeno atmosférico. Bueno, el fin de nosotros es seguir incluyendo variedades, en este caso tenemos de 15 a 20 variedades de cítrico, tenemos de 6 a 10 variedades de aguacate, 10 a 11 variedades de cacao, siendo los tres cultivos que más trabajamos, ¿verdad? Que más injertamos, pero se están preparando unas áreas nuevas porque queremos preservar distintas variedades. Vamos a pasar al vivero para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Esta colección que se está levantando. Ok, aquí tenemos nuestra colección de cítricos. Aquí tenemos chinas, mandarinas, toronjas, limones, tangelos, pomelos. Como les dije, aproximadamente 15 variedades. Podemos ver aguacates, tenemos borler, fucha, wilson, candelaria, don Ramón, distintas variedades. También tenemos cacao, trabajamos lo que son las 10 variedades recomendadas. Aquí estamos viendo que todas están en tiestos de 10, 15 galones. Cogen una altura muy buena, producen. Como son injertos, ellos caen en producción. Como estamos viendo, hay una china, hay limones, hay toronjas ahora mismo. Y es muy útil, ¿verdad? Tenerlos en estos tiestos de 10 galones. ¡Gracias!